Amigos, ya estuvo nuestra crema irlandesa, miren qué bonitas se van haciendo las figuras, miren. Vean qué bonito se maneja esta crema. Miren. Queda muy bonita, amigos, aparte de que está muy sabrosa. Podemos hacer todo lo que queramos. Estoy utilizando la duya 1M, que es la que más ocupamos para todo, para las rosetas, para todo, para las orillas. Amigos, pues vamos a ver cómo se hace esta deliciosa crema irlandesa. Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos aquí a la cereza del pastel. Ahora vamos a hacer una crema irlandesa muy rica de chocolate y envinada para cualquier pastel de chocolate que tengan. Vamos a empezar por acremar un queso crema de 180 gramos. Ya vieron amigos, ya que está cremado, vamos a poner una taza. Taza y media de azúcar normal, taza y media. Taza y media. Y ahora vamos a poner lo que es una taza o 200, aquí dice 200 mililitros, pero es una taza de la misma crema irlandesa. Esta es de la que hicimos el pastel de crema irlandesa, hay que tratar que esté lo más fría posible, vamos a poner una taza y como la queremos que esté más envinadita, aquí tengo dos cucharadas de brandy, es del mismo brandy, pero este es al gusto ya de ustedes, seguimos acremando. Lo voy a ir bajando de los lados para que se integre bien todo. Y ahora le vamos a poner una taza de leche en polvo, ya saben que yo uso de la leche clavel porque luego me preguntan, es esta que viene en polvo, una taza y lo que es una taza de cocoa. Vamos a moverle un poquito. Ya saben que este polvito a la larga nos hace daño para los pulmones. Ahora le vamos a poner una taza de crema para batir. Me preguntan que de cual uso yo. Yo uso esta que es de la marca Chantilly. Es la que siempre uso. La crema para batir que uso yo. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Como lleva crema para batir, hay que dejarle que se bata bien, miren aquí todavía le falta un poco, porque es como si estuvieran batiendo la crema, la crema chantilly, ya cuando se acabe de batir la crema chantilly, ya va a estar, vamos a seguir. Ya se empieza a sentir pesada. Amigos, si recuerden siempre lo que les digo que depende del lugar donde viven, así mismo puede ocupar más líquido o puede ocupar más seco. Voy a aprovechar para enviarle un saludo a Yaneth Lirizol de Mérida, Venezuela, a María Mandina Martínez de Costa Rica, a Lidia Guevara de Matamoros, México, a María Hernández de Monterrey, Nuevo León, también México, y a Soumaya Pera de León, Guanajuato, y a Magdalena Vélez de Ecuador. Muchas gracias amigos por vernos, y pues aquí quedó ya nuestra crema, ya nada más lista para untarse en el pastel. Vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a ver cómo nos quedó amigos. Miren, vean qué bonita consistencia. Miren la crema irlandesa envinada. Amigos, pues nos vemos en el próximo video, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.